Hoy, quiero hablarte sobre el increíble poder que se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros, el poder de encender el fuego interior. Todos poseemos una chispa única, una pasión ardiente que alimenta nuestros sueños y nos impulsa hacia la grandeza. Es hora de abrazar ese fuego, dejar que irradie e ilumine cada aspecto de nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones y obstáculos, es fácil que ese fuego se apague y se convierta en un mero parpadeo en la oscuridad. Pero hoy te quiero recordar que no importa cuán tenue pueda parecer esa llama, siempre se puede volver a encender. Es hora de avivar las brasas, de dejar que la calidez y la intensidad de tu fuego interior te guíe hacia tu verdadero propósito. Que enciende tu alma, que enciende tu corazón con entusiasmo e inspiración, puede ser un talento, un sueño, una causa o una visión que despierta tus pasiones más profundas. Sea lo que sea, es hora de abrazarlo por completo y liberar su poder dentro de ti. Alimenta ese fuego con una fe inquebrantable en ti mismo. Cree que tienes la fuerza, el talento y la resiliencia para superar cualquier obstáculo que se interponde en tu camino. Es fácil sucumbir a la duda o al escepticismo de los demás, pero recuerda que tú eres el autor de tu propia historia. Tienes el poder de reescribir la narrativa, de dar forma a tu destino de acuerdo con tus deseos más profundos. Acepta los desafíos que se te presenten, ya que son el combustible que hará que tu fuego arda aún más. Abraza el fracaso no como un contratiempo, sino como una oportunidad para aprender, crecer y emerger más fuerte que antes. Acepta la incomodidad, porque es al salir de nuestras zonas de confort que realmente descubrimos nuestro potencial. Rodéate de personas que crean en ti, que te eleven y te inspiren. Busca mentores y modelos a seguir que hayan aprovechado su propio fuego interior y alcanzado la grandeza. Su orientación y apoyo pueden avivar las llamas de tu pasión, ayudándote a superar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Pero recuerda, la responsabilidad es tuya. Eres el guardián de tu fuego, el guardián de tus sueños. Abraza la disciplina y la perseverancia, pues son las herramientas que avivarán las llamas incluso ante la adversidad. Toma medidas consistentes, incluso cuando el camino parezca largo y desalentador. Divide tus metas en pasos manejables y celebra cada pequeña victoria en el camino. Mientras te embarcas en este viaje de autodescubrimiento y propósito, deja que tu fuego se convierta en un faro de esperanza e inspiración para los demás. Tu pasión, cuando se comparte con el mundo, tiene el poder de encender las llamas dentro de los demás y crear un efecto dominó de cambio positivo. Entonces, te imploro hoy, que enciendas el fuego dentro de ti. Acepta tus pasiones, cree en tus habilidades y deja que tu llama interior te guíe hacia una vida llena de propósito, realización y alegría ilimitada. El mundo está esperando que brille tu luz. Abraza el fuego interior e ilumina al mundo con tu asombroso potencial.